Bienvenido a Azúcar con Amor, soy Conchin y hoy voy a preparar un salsichón de chocolate. El salsichón de chocolate es un dulce muy curioso para una fiesta con niños. Los ingredientes que voy a utilizar son 200 gramos de galletas María, 150 gramos de chocolate especial para postres, 75 gramos de mantequilla, 40 gramos de nueces troceadas, 40 gramos de azúcar y 3 yemas. Reservo 6 galletas y el resto las meto en una bolsa y las frituro. Tengo un cazo al fuego, pongo la mantequilla para que se derrita. Cuando está derretido, añado el chocolate. Cuando se derrite el chocolate, añado el azúcar. Y las yemas. Lo dejo un par de minutos al fuego pero sin parar de remover. Apago el fuego y lo aparto. Pongo la galleta triturada. La integro con la ayuda de una espátula o una lengua. Añado las nueces troceadas y las galletas. Lo integro todo. Como veréis hay trozos grandes y pequeños para que cuando formemos el salchichón, al cortarlo, se vean las piecitas como simulando el salchichón verdadero. Los pedacitos blancos que se ven. Con dos pedazos de film bastante grandes, formamos un rectángulo. Para luego formar el salchichón. Vuelco la mezcla sobre el papel de film. Lo compacto con las manos formando un cilindro. Y es el momento de enrollarlo. Ya está envuelto. Y ahora la nevera. El salchichón ha estado ocho horas en nevera. Ahora le quito el film. Y lo voy a decorar con un poco de azúcar glas. Ya está el salchichón. Como veréis tiene pinta de salchichón de verdad. Voy a cortar unas rodajas. A mí de pequeña para merendar me ponían un pedazo de pan normal con una barra de chocolate dentro. ¿A vosotros qué meriendas os daban cuando erais pequeños? Si te ha gustado mi vídeo dale me gusta y comparte en tus redes sociales. Recuerda que también puedes encontrarme en Twitter, Facebook e Instagram con el nombre de Azúcar con Amor. Muchas gracias. Se rompe. Nada, no voy a insistir. Haré otro. Gracias. 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 Gracias.